Súbete la autoguita roja Si clava alguien puede estar acá afuera también por si no es necesario que estemos todos acá dentro Si, alguien puede estar de pie, entonces parado allá, en esa madera Yo estaba aquí de pie, no pasa nada Digo yo Yo puedo poner el tronco Tu ahí le ha entrado Espérate, yo le digo 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 4, 5 5, 6 5, 6 5, 6 6, 7 6, 7 7, 9 8, 9 8, 9 9, 10 9, 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 16 17 17 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 Música Los skydespers Los skydespers Los skydespers Los skydespers Los skydespers Los skydespers Por cloacan Menina